Bienvenidos al show meet de DJ Jam Paredes Perdona, quiero entrar a la disco Yo no tengo invitación Pero quiero entrar Quiero conocer el alma de la fiesta La chica puede entrar A mi me gusta el DJ DJ Jam Paredes A mi me gusta el DJ El DJ pincha la música A mi me gusta el DJ A mi me gusta el DJ A mi me gusta el DJ DJ Jam Paredes A mi me gusta el DJ Breathless In this house, there is so much peace In this house, there is so much joy I love my heart I said I love my house music The Candombio, DJ Jam Paredes This is house music This is house music That's right This is house music In this house, there is so much love This is house music This is house music This is house music DJ Jam Paredes Dejemos que esto fluya sin ver el reloj Bailar un poco en cada Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Bailar un poco en cada 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 Show me easy Bailar un poco en cada 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!